Es por ti que yo suspiro Más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Es a ti aquel anhelo Es por ti que yo suspiro Y más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Jesús atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Y yo en ti Y tú en mí, Jesús Ese es el pacto Y yo en ti Y tú en mí, Jesús Ese es el pacto Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús me muero de amor por ti Me muero de amor por ti No hay nada que te pueda ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Queberantado una y otra vez No hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdonas Multitud de errores Me inclino ante ti Tú eres digno Eternamente Eternamente Digno Impresionante Digno Digno Solo ante ti Yo me inclino Tú eres digno Tú eres digno Eternamente Eternamente Digno Impresionante Digno Digno Solo ante ti Yo me inclino Tú eres digno Tú eres digno Eternamente Digno Eternamente Eternamente Impresionante Digno Digno Solo ante ti Digno 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 Gracias.